Hola amigos, les voy a contar mi historia en 30 segundos, así que comencemos ya. 3, 4. Desde muy pequeño ha querido ser artista, él es una carita de sorpresa, ese es mi hijo. Le gusta escribir historias y que las actuemos juntos. Mi hermano es fanático de la tecnología, así fue como se metió a cantar conmigo, ¿no? La primera vez que lo vi cantar fue muy emocionante, no pude contener las lágrimas. Hijo mío, te quiero mucho, suerte esta noche. Hijo mío, te quiero mucho, suerte. 1, 2, 3, 4. Y ya son las 12 de la mañana y todavía sigo aquí, escribiendo una carta para ti. Solo pensando en todo lo que sucedió, y en los errores cometidos en este amor. ¿Cómo es posible que mi amiga me botó, mi hogar, mi alma, todo lo del tuyo? Y quedo solo frío en esta habitación, soy un difunto. No sé por qué esta novela terminó así. Papel, te escribo mi historia y te la entrego a ti. Mi querida amiga, esta es mi última carta que te escribo. Mi última carta que te veo en el olvido, con lo imposible que no sepas perdonar. Mi querida amiga, este fracaso se lo veo al destino. No sé por qué esta novela terminó así. En papel, te escribo mi historia y te la entrego a ti. Mi querida amiga, esta es mi última carta que te escribo. Mi última letra que te veo en el olvido, con lo imposible que no sepas perdonar. Mi querida amiga, este fracaso se lo veo al destino. Prometo, quiero, que quise lastimarte. Y aunque te vas, siempre te amaré. Ya se acabó. ¡Fuerte el aplauso! ¡Adié! Ya se fue el susto. Vamos a darle el pase a Eddie Backe, Eddie. Adiel, yo llegué a pensar que ibas a llorar en el escenario. Te lo juro que sí, por eso fue que lo mire, yo voy a llorar. Maneja muy bien la música de bachata. Te tuviste entrega completa a la canción. Te metiste en el tema completo. Vamos avanzando, vamos creciendo. Este es apenas el inicio. Así que de verdad que hiciste una buena presentación. Mi calificación es... Calificación de Eddie Backe sería... 4.6 4.6 Gracias. Ok. Abdiel, a nivel interpretativo creo que hiciste un muy buen trabajo. Me creí la canción. Me creí que realmente estaba sintiendo un momento difícil con la canción. ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Nada, que te quiñe el ojo. Deja, está inventando lo juro. No, o sea, estoy metiéndole esa sola al asiento. No me compran así. No. Eso no compran en el cantante. Entonces, volviendo al tema. Retornando a lo que estábamos hablando. Me creí, me creí realmente la canción en los coros, en ese momento en que estabas realmente viviendo lo que querías cantar. Eso me gustó mucho, así que te felicito. Creo que hubo mucha fuerza en la interpretación. Sigue así, continúa. Cuidado, había momentos en que de repente te me perdías, pero fueron muy poquitos. Aquí está mi calificación. Calificación de 4 con 7. Al igual que todos los otros anteriores, ustedes tienen unas voces extraordinariamente buenas. Muy, muy buenas. Y de hecho, lo que he visto hasta ahora, la mejor interpretación y el manejo y control de tus gestos y tus ademanes de acuerdo a la letra. La mejor. ¿Qué pasa? Creo que eso ha afectado quizás la total concentración y el transmitir la emoción a través de tus gestos afectó un poquito la afinación. En las partes menos importantes de la canción que son las estrofas y solamente en las partes agudas y difíciles es donde te concentrabas en la afinación. Pero eso hay que controlarlo. Tienes buena voz, pero tiene que ser bien, bien afinada. Excelente interpretación, pero la voz tiene que ser mejor. 4 con 4. Gracias. Calificación de 4 con 4. Oh, hay que darle voz. Abriel, vamos aquí a hablar. Mucha seguridad, te vi muy bien. Para estar sentado, interpretaste excelente la canción. O sea, lo sentimos de corazón, pero yo siento todavía que estás un poquito duro. Necesitas soltarte, fuera esos nervios y aquí está mi calificación. El voto es de 4 con 7. Vamos con el promedio. Está todo el ser y a usted. 4 con 6. 4 con 7.